Hola, muy buenas tardes a todos, les habla Marta Cavite de la ciudad de Chicago, una vez más aquí en una cápsula de fraude al desnudo para que hablemos de actos deshonestos que tanto dañan, destruyen el valor y la reputación de las organizaciones. Por favor, recuerden postear la información, compartirla que alguien la está necesitando. En el día de hoy yo quiero hablar de un artículo súper interesante que nuestro amigo Vincent Walden, acá en Estados Unidos, específicamente Nueva York, posteó en el nuevo magazín de fraude que tiene ACPE cada dos meses y él escribió un artículo súper interesante que habla acerca de las siete maravillas para detectar fraudes. Este tema está relacionado con la innovación y coincidió este artículo con un artículo que yo escribí esta semana, creo que fue el viernes, donde yo hablé acerca de por qué nosotros como administradores de riesgo, como auditores, como personas que estamos trabajando todo el tiempo en este campo laboral, debemos tener la mente abierta a traer innovación. Yo escribí este artículo porque yo sé que a muchas personas no le va a gustar lo que voy a decir, pero de eso se trata de crear ambientes de discusión y es que ACPE decía o ha dicho que la mejor forma de encontrar fraudes es a través de la línea ética o los canales de denuncia y eso es verdad. se habla que el 45, 48 por ciento de los fraudes son encontrados porque alguien llama, manda un correo electrónico, se está comunicando con alguien de la gerencia y contando una historia concerniente a un fraude. Hasta ahora es un mecanismo muy eficiente y ojalá siga siendo más eficiente, igual de eficiente, es más, es más eficiente que tener incluso un grupo de auditoría interna haciendo auditoría todo el tiempo. Pero resulta que la línea ética o los canales de denuncia dependen si la gente comunica, si la gente está contando. Entonces hay que hacer un esfuerzo adicional para que las personas puedan contar, se sientan, digamos, cómodas comunicando ese tipo de problemas, cualquier dificultad que tenga. Entonces casi que si usted pone el canal de denuncias, casi que usted está dejando en manos de terceros que se conozcan los fraudes, que se conozcan, este tipo de actos deshonestos. Entonces yo me preguntaba, ¿qué tal si nosotros adicionalmente al canal de denuncias podemos tener control de otras actividades que nos ayuden a encontrar fraude? Donde yo como administrador de riesgos pueda tener control de las actividades que nos ayuden a encontrar. Hay cosas que se pueden hacer adicionales y debemos también buscar afuera, buscar en otros países, buscar con otros colegas, ir a conferencias, participar en cursos, en seminarios, en webinars, para conocer qué está haciendo la otra gente. Y aquí viene un tema muy interesante de lo que nosotros llamamos early adopters, que son las primeras compañías, las primeras personas que deciden en un momento adoptar una nueva tecnología pensando que puede fracasar y se llevan una gran sorpresa cuando este tipo de tecnologías, pues, ofrecen una cantidad de beneficios y sobre todo resultados. Entonces, coincide mi artículo con el artículo de Vincent y para el día de hoy yo tomé cuatro de esas siete maravillas que Vincent menciona como las siete maravillas para detectar fraudes. Entonces, la primera, él habla siempre de analítica, estamos hablando acá de datos, estamos hablando de innovación y de actividades que la compañía puede controlar. Por ejemplo, el primero son los modelos predictivos donde se manejan los datos estructurados a través de algoritmos y estadísticas donde al final del día se necesita también la validación de un humano. Hay que entender que la inteligencia artificial es fantástica y los invito para las a las personas que apenas están escuchando este término o se han preguntado qué será la inteligencia artificial. Yo los invito a que se metan en el cuento y estudien más de este tema porque es amar, es es maravilloso. Y les voy a dar un ejemplo práctico, práctico, Watson, el robot que creó IBM que era capaz de debatir y tener discusiones. Y hoy en día vemos el tema de inteligencia artificial, nos rodea, nos toca cuando estamos, por ejemplo, chateando en un Q&A, en una website, cuando muchas veces nos contesta una operadora y resulta que pues es un sistema calibrado con inteligencia artificial. Entonces, todos los días lo estamos viendo. Pero cuando ya estamos hablando de la prevención y detección de fraudes, en estos modelos predictivos se pueden construir algoritmos que nos pueden ayudar con los datos estructurados en alto volumen y velocidad a determinar tendencias, por ejemplo, de pagos, a determinar tendencias de nombres, de direcciones, documentos de identidad. Incluso teniendo estos modelos predictivos, estadísticos, nosotros podemos mirar qué se sale de esas tendencias. Un ejemplo es si alguien a un proveedor siempre se le están pagando facturas menores de, vamos a pensar, 50 mil dólares, ¿por qué en un momento determinado se le están pagando 70 mil? Si un cliente, por ejemplo, siempre ha comprado los mismos productos o la misma línea de productos, ¿por qué de un momento a otro ese cliente está comprando algo totalmente diferente? Nos puede ayudar a hacer analítica de cuando los empleados trabajan horas extras, a qué horas entran, a qué horas salen, para determinar si de pronto están trabajando extra tiempo y esas cargas laborales, pues, se pueden, digamos, ceder a otros empleados, o por qué, por ejemplo, se está facturando en horarios no laborales. Entonces, ahí les dejo varios ejemplos sobre los modelos predictivos que trabajan con algoritmos y estadísticas. Otro modelo muy interesante que mencionan en este artículo es algo llamado Entity Resolution. Esto significa de cómo identificar la contraparte real. Y este tipo de innovación tecnológica es que trabaja datos estructurados y no estructurados, es para los programas de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y todo lo concerniente a la vía de diligencia. ¿Qué sucede? Las contrapartes, llamemos los clientes, proveedores, contratistas, pues se tienen que identificar. Existe a nivel global una regla que se llama The Golden Rule o la regla de oro, y es que se tiene que identificar el beneficiario final de las transacciones o la persona que tiene el control de la organización. Esto se vuelve todo un reto porque en muchas ocasiones llega hasta un punto donde no hay acceso al país donde está, pues, el instrumento con que fue creado esa organización o es un instrumento financiero o porque ya llega un momento en que no se puede investigar más. Entonces, se habla mucho de la vía de diligencia y la identificación del usuario final, pero cada país tiene que reglamentarlo y cada país tiene ese reto por la misma naturaleza de ese beneficiario final, que tiene que ser una persona física, porque esa es la clave. Entonces, Identity Resolution, que es una innovación tecnológica, lo que hace es ayudar a descubrir la real identidad de esas contrapartes. ¿Por qué? En muchas ocasiones hay contrapartes que vienen, digamos, están solicitando créditos, préstamos, están utilizando falsas identidades, falsos nombres, identificaciones que no existen. Entonces, lo que hace este sistema es comparar lo que realmente tiene lo que presenta esa contraparte, llámese documentos, dirección, el número de identidad, con las bases de datos reales de las personas. Entonces, eso ayuda a que la vía de diligencia sea un poco más fácil. Entonces, ahí estamos hablando de evitar duplicidades en los documentos, datos, cuando muchas veces se roban las identidades de las personas y crean documentos falsos para poder acceder, por ejemplo, a préstamos bancarios. Yo creo que la semana pasada no estuve hablando de cuando a las personas le dicen, no se preocupe, yo le puedo borrar su historial, su pasado, su pasado malo, porque nosotros nosotros tenemos acceso a bases de datos, nosotros podemos borrarlos de las listas negras de data crédito o de cualquiera de estas entidades que chequean el pasado financiero de las personas. Eso no es tan fácil, eso no es así tan mágico, así que es ahí. Ah, y uno de los problemas grandes es que lo que hacen es crear falsas identidades con datos robados de personas de niños o datos robados de personas que ya murieron y con eso crean una nueva identidad para acceder al sistema financiero. Otra de las, de estas siete maravillas con respecto a la detección de fraude que me parece súper interesante son los patrones y conexiones, el análisis de patrones y conexiones. Esta es otra metodología que utiliza analítica de datos y a mí me parece fascinante porque acá con este, con esta parte es donde se ayudan a descubrir nodos de relaciones. Entonces es, es, es bien chévere porque cuando nosotros estamos viendo shows en televisión como Criminal Minds, CIC Las Vegas o cualquiera de estos programas donde ellos muestran como unas matrices y está la foto del personaje en cuestión y cómo se mueve y quién es el primo, la mamá y esa, esta parte de la investigación es bien interesante y bien bonita y prácticamente lo que hace esta tecnología es hacerlo automáticamente. La tecnología, la, el análisis de patrones y conexiones, eh, lo que hace es traer todo un mapa de las redes sociales y mapa de conexiones que tiene la persona en cuestión o la compañía en cuestión con bases de datos. Entonces nos traen, por ejemplo, relaciones, eventos activos, eh, diferentes, eh, medios de comunicación, si tiene medios adversos y crean todo un perfil o todo una matriz de conexiones y patrones de esa persona. Entonces también, ¿qué se puede hacer con, por ejemplo, con, eh, con esta tecnología? Eh, buscar patrones de corrupción. Cuando una persona, vamos a pensar en el presidente de una compañía o alguien que esté en procurement en el área de compras y esté recibiendo, eh, dinero o favores de alguien, eh, que necesita entrar a la empresa como proveedor. Muy posiblemente no se los va a entregar directamente a esta persona que es la cabeza del área de compras o licitaciones. Lo va a hacer a través de su esposa o de su mamá o otro familiar. Entonces aquí lo que se, lo que se ve es quién es la persona de interés y cómo esas relaciones vienen y van y se, se ven esos eventos, esos eventos, esos pagos, ese patrimonio, eh, y, eh, el incremento patrimonial injustificado en una de las partes que, eh, están relacionadas con este personaje. Y así poco a poco se va creando o tejiendo todo este, este entramado a través de la tecnología y de la innovación. Es fascinante. A mí me parece que esta es de las cosas que nosotros tenemos que abrirnos porque a veces lo que tenemos no es suficiente. No es que no sea, no sea malo, no porque todo el mundo lo esté usando, es que es la octava maravilla y así tiene que ser, no. Si, si las estadísticas nos dicen que eso es lo mejor, eso es lo mejor porque todo el mundo lo está usando, pero no necesariamente porque es lo único. Ese es el llamado de hoy. Y el último que me parece a mí espectacular es, eh, está derivado de la inteligencia artificial, el machine learning, la, eh, texting mining y, eh, el procesamiento del lenguaje natural. Eh, aquí ya estamos hablando de un, un nivel muchísimo más alto porque acá estamos usando datos no estructurados. Básicamente lo es hacer todo un análisis de las conversaciones, de las expresiones que tienen las personas en un ambiente determinado y poder analizar esa información que son datos no estructurados, mucho más complejos, eh, eh, son los datos que a la gente, la mayoría de la gente no le gustan tratar, pero con el análisis, eh, la minería de texto, el análisis de sentimientos, se puede, eh, trabajar toda esta data estructurada con tecnología, con innovación, para entender qué está sucediendo en una organización, específicamente en términos de fraudes y comportamientos deshonestos. A mí me parece que esto es fascinante porque durante toda la, eh, eh, implementación, todo el desarrollo que nosotros hemos hecho con nuestra metodología, que es precisamente basada en el análisis de sentimientos, en el procesamiento del lenguaje natural, que es una parte de machine learning, una parte de la inteligencia artificial, nos indica que nosotros vamos por muy buen camino. Si nosotros entendiéramos que existen estas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar a hacer la vida más simple y sobre todo ahorrarnos dos cosas que son importantísimas en las organizaciones, dinero y tiempo. Porque en vez de nosotros investigar a 400 personas por un caso determinado que alguien llame, por ejemplo, si alguien llama a una línea, eh, usa una línea, eh, ética, un canal de denuncia y dice, eh, yo creo que ahí están, eh, recibiendo coimas o están recibiendo, eh, o hay un conflicto de interés. Pues no hay que, no hay necesidad de investigar a todo el mundo, sino que de una, no hay, no hay ni siquiera que esperar la llamada. De una vez con los datos que producen la, la organización, se puede implementar toda una estrategia de mirar qué está sucediendo al interior de una área diferente, de un área determinada o una unidad de negocios. Entonces, es por eso que yo hoy quiero hacer como ese llamado a la sensatez. No usemos un solo, eh, una sola herramienta. No nos podemos, digamos, no podemos tener una sola sombrilla. Nos toca meternos en varias. Nos toca estar buscando. Nos toca innovar. Porque cuando el perpetrador se da cuenta que esa, esa, esa herramienta está ahí, pues va a buscar la forma de entrar a la organización de otra manera. Eh, va a buscar la forma de que no lo denuncien o se va a esconder. Entonces, nada es infalible. Pero sí existen metodologías, sí existen tecnologías que hoy en día son accesibles, que no se ven tan lejanas e inalcanzables. Y lo otro es abramos la mente. Porque a veces nos dicen es que lo mejor tiene que ser el canal de denuncias porque así lo hace, lo dice. Sí, la estadística así lo dice. Y de hecho funciona. Y es mejor tener un canal de denuncias que no tenerlo. O claro que sí. Pero cuando nosotros lo implementemos, no debemos quedarnos ahí. Debemos buscar más. Debemos visitar otras, otros, otros compañeros, otros colegas, hablar qué se está haciendo de más. Para que no sea la única estrategia que tenga la organización para poder cubrir esos riesgos, para poder destapar la caja de Pandora. Y sobre todo estrategias que la compañía pueda controlar. Porque es que ese es el problema. Si nosotros vamos a depender cien por ciento de destapar la canequita de los gusanos de la organización, destaparla, abrir la caja de Pandora de la organización, encontrar los problemitas de la organización y vamos a esperar que alguien nos llame y nos cuente la historia. Pues ahí estamos perdiendo tiempo valioso y le estamos dando más tiempo al perpetrador, al abusador, a la industria criminal para que haga de las suyas. Y cuando ya encontremos el problema, pues va a ser demasiado tarde, ya vamos a tener unas pérdidas cuantiosas y ya no hay nada que hacer. Ya tocas pagar una investigación que también va a ser muy cara. O darnos la pela y llevar eso a un estado de pérdidas y ganancias y tal vez taparlo ahí, dejarlo ahí. Queda el sin sabor. ¿Qué nos estará faltando? Para concluir, es simple. Es como cuando decimos por qué mejor, por qué seguimos consumiendo lo mismo, cuando tenemos la opción de buscar y explorar otras, otras herramientas, otros sabores, otros colores, otros olores, porque para eso estamos. No todo, no porque todos estén comiendo lo mismo significa que ese es el mejor sabor. Posiblemente nos perdiendo la oportunidad de conocer herramientas tecnológicas más económicas, viables, que nosotros mismos podemos controlar y muchísimo, muchísimo más eficientes en tiempo. Así que me despido de ustedes. Muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Por favor, compartan la información. Les sugiero leer mis artículos. Por favor, suscribirse para que pueda llegarles la información. Y claro, todos los comentarios que ustedes puedan dejarme para mejorar serán siempre bienvenidos. Nos vemos la próxima semana y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.